Música Música Cuentan que Dios descendió del cielo y creó un toro rojo. La gente lo vio pasar y quedó maravillada con sus astas grandes y su mirada recia, patas firmes, lomo ancho y su piel roja y brillante. Pero el torito se perdió en las laderas. La gente lo buscaba y no podía hallarlo. Solo encontraban sus huellas. Decían que se había perdido camino a las nubes. Música Los auquis, dueños de la montaña, lo hallaron y lo atraparon. Pero como era un hermoso animal, le tatuaron el cuerpo a puro fuego, pero de colores. Ahora habita en una laguna en lo alto de un cerro. Y cuando llueven las noches de luna llena, sale a perseguir al arco iris. Dicen que el agua de la laguna donde vive es pura. Y que cuando un encantado la toca, inmediatamente se sana y se vuelve inmortal. Música 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 Música